A ver, me lo voy a llevar a pasear. Ahora te consejo garros. ¡A ver, a ver! ¡Ay! ¿Dónde perdiste a manejar, padre? ¿Qué es el de ciudad? ¿Qué es el de tu pollo? Pedí un cuarto de pollo y me dieron una jaula. ¡Oye, esperas! Si no vamos a navegar en la red. ¿Eres que si yo no tengo el contacto? ¿Me acabes? ¡Pero, pero! Me lo voy a llevar. ¡No, no quiero! A esto no va a tenerlo. ¡No! ¡Vamos! ¡Quítate y canales! ¡Voy a atropellar, eh! ¡Te voy a atropellar! ¡Maldito de gracios, vean! ¡Oye! ¡Apues se ve si por los cuatro! ¡Sí, digo que pero! ¡Y ya me hacían y uno que sé! ¡Le de cambios, cambia a mi hermana! ¡Era no me gusta que se atropellar, gente! ¡Se siente conmigo! ¡Vamos, señora! ¡Vamos a atropellar a este carajo que era aquí! ¡Pero, y sacanieta! ¡Eso, esta gente no se sigue, carnal! ¡Mira, íralo, íralo! ¡Cíntate! ¡Animal del demonio! ¡Tú ganan los amortiguadores, ¿ya? ¡Sí, pero, 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 ¡ay! ¡Pero aquí está la fe ya! ¡Uy! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Órale! ¡Está subiendo bien a esta marquilla! ¡Ahhh! ¡Está tranquillo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No ganan el peneo! ¡Sí, quizá! ¡Por fin tengo el peluche de la chamaca! ¡Ah! ¡Ah! ¿Te ha quitado? ¡El mejor de vos es que un gimnasio! ¡Todo paga la extinción y nadie regresa, carnal! ¡Ah! 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 ¡Ah!